Hola, soy Enrico Oliveira Moralejo, socio de Moralejo Selección. La empresa comenzó su andadura hace 10 años. Iniciamos nuestra actividad, como todas las empresas, con pocos recursos y en la actualidad damos empleo a cerca de 60 personas directamente e indirectamente calculamos que estén en torno a 150 personas. Estamos focalizados y especializados en las terceras del cordero. Mi nombre es Mario Oliveira Moralejo, soy el director comercial de Moralejo Selección. Moralejo Selección surge en Zamora porque Zamora es la provincia de España con más censo de ovino de leche, entonces somos zamoranos, las ovejas están aquí. Nuestra actividad principal, lo que es Moralejo Selección, se centra principalmente tanto en el comercio de canales de ovino, también se le echa el cordero u oveja, como el despiece. Nosotros en el despiece estamos muy especializados. Actualmente estamos trabajando nuevos productos, una línea de masas picadas y una cocina halal. Nos diferenciamos en otros países con un cordero de calidad, un cordero de España, de Zamora. En el mercado interior tenemos reporteo la cuota de venta entre la gran distribución y distribuidores al canal Horeca, bajo la marca Moralejo Selección principalmente. Luego para el mercado exterior sí tenemos otra marca, que es Spanish Lamb. Y luego para el tema de los cocinados tenemos la marca La Cocina de Mario. La Cocina de Mario parte de la idea de, bueno, como yo soy cocinero, pues hacemos platos de quinta gama. Hacemos cocina al vacío y hacemos platos listos para cocinar. Para nosotros esto es una forma de vida. No ha sido fácil, ni es fácil. Me llena y me encantaría que lo pudiera continuar mi hijo Enrique, por ejemplo. Y tenemos que poner, y nosotros desde nuestras pequeñas posibilidades, tenemos que poner Zamora en el mapa del vino mundial. Esto es la despensa de Castilla, podemos decir. Bueno, nosotros apostamos por Zamora porque somos zamoranos. Tenemos probablemente la mejor materia prima del mundo, que es el cordero de Zamora. Ahora estamos haciendo una ampliación de 3.500 metros. Nosotros comenzamos ya unas obras de ampliación. Bueno, pues aquí vamos a triplicar la superficie de trabajo. Aquí vamos a concentrar, bueno, pues diferentes procesos que teníamos externalizados. Pues intentar que el cordero se coma y llegue a cualquier lugar del mundo. O sea, tanto platos típicos españoles como el asado, a las mollejitas a la Zamorana o cualquier otro plato a base de cordero. Hombre, ¿qué significa? Pues es un orgullo. Y esto supone, pues, una inyección de fuerza para los nuevos proyectos. Todo el equipo humano y profesional que forma parte de Moralejo Selección queremos agradecer a la Diputación el reconocimiento que hoy nos estáis dando.